Aullan lobos esta noche Ven, amóredos, caer Que he viajado tanto tiempo Que no tengo a dónde regresar Cúbreme con tus ojos Hasta que empiece a soñar Cuéntame una mentira La rompa esta sola Hace frío en los hoteles Y es más fácil recordar El calor que dan tus manos El fuego a la caricia Abriré una ventana Debe ser de ti allí Le pediré a una estrella Que mañana te hable de mí Mi corazón Por la sombra Mi corazón Por la sombra Aullan lobos esta noche Ven, amóredos, caer El calor que dan tus manos El calor que dan tus manos El calor que dan tus manos